Música Bueno, si hombre, por aquí estamos ya en lo que es llegando aquí, lo que es en Hacienda A ver a estos trabajadores, a ver que tal la vecina reconoce Por ahí estamos, bueno, ya voy a llegar por ahí entonces Música 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 Sí. Otro bonito día, me va a colgar, me va a colgar. Y aquí sale porque me va a colgar. La asistencia más que todo. Pero hoy en sí, aquí va a estar más bonito. Por eso, lo mejor que nos trae para más. Miren la firma que tiene. Como que con los pies ahí, eso se mira. A ver, a ver, así va la vida. Nos vio como iba llorando con los patrones. Pártate un saco de sacate. Bueno muchachos, una noticia les tengo que... que traten la manera de no andar bromeando mucho. Hagan todas las cosas en serio. Sin andar chispeando. Porque ahora va a venir el hijo del patron, ¿verdad? Así que traten la manera para que los vean que son buenos trabajadores. Y caigan bien ustedes con él, ¿verdad? Bueno, sí, está bueno. Yo creo que más o menos ahora vamos a quedar más cerca por acá. Porque si quiere venir el temporal y así pues tenemos algo cerca de la hacienda. Y para poder pasar el agua, ¿verdad? Vamos a chapodar todo el lugar ahí porque está demasiado en Montor. Sí, pues. Si es, para que el jefe llegue más cerca. Ajá, el caballo. Porque nos está que caminar mucho. Sí, es cierto. Ojalá no tenga una buena noticia que nos vaya a aumentar el sueldo. Sí. Ajá. Porque ya tenemos varios días de estar trabajando. Cuando nos bajan, no tienen noticias buenas. Son los trabajos de trabajo. Mire, ¿qué pasó con aquello que le dije? Lo del aumento. Este, como ahora va a venir el hijo del patrón, ahora tengo que platicar con él para ver qué me dice para darles el aumento. Porque no solo a usted se le puede dar aumento, le va a dar aumento a todos, ¿verdad? Porque si se le da aumento solo a usted, los otros van a quedar murmurando. Así que, ahora va a venir el hijo del patrón y voy a platicar yo con él para ver qué se resuelve en ese caso. Lo que yo les digo, traten la manera de caer bien con el hijo del patrón. Bueno, pues. Ya sabes. Para que les de, este, digamos, otro pago más, pues. Sí. Vamos a caer bien. Vamos a ver todo lo que se puede. Bien. Sí. Y vamos a quedarlo algo cerca porque se aproxima, digamos, el temporal. Y tenemos más cerca porque como ahora va venir el hijo del patrón. Queremos que todo esto esté bien limpio para que a él le guste y le caiga bien para que les aumente el pago. Así que todo esto... ¿Hasta los palitos esos, patrón? Todos los palitos los van a ir dejando. No los van a ir cortando. Está bueno, patrón. Ahí estamos. Ya elijo el patrón, ya luego va a venir. No tarda ya. Trata en la manera de... de liberarse para que... dejar limpio todo para... ¿Dónde te metes, entonces? Sí, porque va a quedar bien con... No, le vamos a caer bien. Sí, hombre. Ya va a ver, somos gente trabajadora. Le echamos ganas. Le voy a dar la orden que tiene que desatorar hasta ahí, porque ese es un túnel. Ese es donde le desagüe el agua ahí, ¿verdad? Ajá, ese es el túnel. Ese va a dar hasta la hacienda. Ajá, así que allí va a... ...puedo hacer ahí, patrón. Vamos a dejar limpio aquí para que pase el patrón. Sí, para que él es bien y no lo metas. Para que él es bien y no lo metas. Bueno, patrón, vamos. Sí, le voy a ayudar yo, porque esto se hace rápido. Cuando se hace de la manera de que se hace rápido, es rápido. Ahora va a venir el hijo del patrón. Está bueno. ¿Entendió? Sí. Yo ahorita me voy para la bodega, porque voy a esperar al hijo del patrón que va a venir y así es que tengo que encontrarlo para... ...lo voy a traer para acá, para que venga a ver el trabajo que están haciendo. Está bueno, está bueno, patrón. Yo creo que ahora les van a cancelar también la semana de pago, ¿verdad? Sí, va, ya oye. Ya voy a revisar. Tengo que ir a esperar. Está bueno, patrón. Aquí lo esperamos. Ey, abuelito, hay que descansar. Sí, ando cansado. Ya trabajamos mucho ya. No me vas a tener que ir diciendo lo que le metamos, ¿no? Sí, hijo, porque va a venir el hijo patrón. Ey, patrón. Venite, descansemos. Ya. Marajate ahorita, amigo. Ey, pero el hijo del patrón dijeron. Ya vamos a ver cómo lo dormimos. Sí. Ya lo sabemos ya cómo hacemos. Lo mismo que le hacemos a este día, ¿verdad? Sí. Lo vamos a desertar también. Hasta el patrón lo vamos a mandar, ya va a ver. Así como somos nosotros peligrosos, que sí. Ey, pero... Yo a mí sí me dio risa de día. ¿Cómo lloraba? Está el anacleto. Yo lo que voy, aquel tonto, ¿qué fin tendría? Sí, qué sé, hijo. Ah, donde ese pobre ya ni ha de existir ya, quizás. No, a ver a dónde anda pidiendo trabajo ahorita. Sí, sí. Ahorita anda con esos sacos, quizás. Por la calle o a ver a dónde, pidiendo comida. Sí. No, hombre. No los pudo ganar. No, antes que con nosotros. ¿Cómo? Pero el patrón va a... No le echamos trailer. No. No, pero este... Pero lo vamos a engañar, le vamos a decir que somos trabajadores. Sí, hombre. Le vamos a enseñar a Tik Tok también. A ver si cae también. Sí. No, hombre. Ya lo vamos a echar una maipiadita mejor. Sí. Vamos a dar el tiempo para hacer más ligero. Sí, hombre. No, no está él. Pues sí, no está. Sí, pero si lo viene a dar así, es el patrón. No. Tal vez ya está. Sí, sí. Está enviando rapidísimo el patrón, como hagamos el caporal, como lo hacemos pedazo. Ya sabemos cómo hacer esto. Sí, rapidísimo. No lo agarra el sombrero, hombre. Hoy es día de pago. Pues sí. Pues sí. Le cobramos a este majín. Sí. Pues sí. Y nos vamos. Entonces, lo vamos a echar a la porcaría. Ah. Vamos a limpiar aquí, ve. Aquí está bonito para jugar, ve. Mientras el patrón viene con el hijo del patrón. Vamos a echar una galleta mismo. Primero saca el Nike para jugar después. Saca el refrigerio, ve. Miren, ve. Sí, sí. El que vamos a jugar? Pues, Pócar. Pócar, vamos a jugar. Como 21. Como 21. Sí, pero hay que estar perdiendo. Pues los hayas. 21. Los tres. Sí, los tres. Dos cartas, hombre. Estoy jugando, hombre. Donde yo me fui. Ahí les toca dar a ustedes. Sí. Allí repartan las... Sí, sí. Donde de comer, de jugar. Sí, hombre. Porque se complicó la vida con nosotros. Sí. Hombre. Desde que la pasamos bien. Desde que vino ese tal Anacleto. Sí. Como venía el tour. Sí. Y para que salgamos de este trabajo, nunca vamos a salir así como tan inteligente. Sí. Sí. Es que nosotros. Unos. 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 Te, pues, si tienen suena, hombre. Sí, unas. De por gusto, estamos aquí, hombre. Sí, sí, no. Sí, pero hay que estar pendientes. Sí, hay que estar ahí. Sí, hay que estar ahí hasta. Sí. Es peligroso, hombre. Vaya, sí, la vamos. Vamos a cambiar. A ver, le toca a Dani. A ver, le toca a Dani. No. Yo, como siempre, ando ahí en mi refrigerio. Es que no trabajamos hay que disfrutar. Es fácil, ganamos el dinero. Es que así es la vida, la vida no es de matarte. Fui. Fui también yo. No, no. Buenas tardes, don Bernard. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Gracias a Dios, bien. Por aquí he venido, mire, que pide que mi papá, permita. Hola, buenas papá. Si hombre, por aquí ando. Usted me encargo de venir aquí a la hacienda. Cabal, aquí andamos. Aquí estoy con don Bernard. Ajá. Bueno, ya le voy a comunicar eso entonces. Yo le llamo más al rato. Bueno. Oye don Bernard, como le venía comunicando. Porque digamos, ya me había escuchado que yo iba a venir usted. Y por ahí nosotros, digamos yo, que yo lo estaba esperando. Ajá. Y entonces, digamos que los monstruos que están trabajando allá, ellos ya se han sabido también que yo iba a venir. Deba venir y así que ellos están trabajando con usted. No, pues me alegra don Bernard. Porque por eso mi papá lo había puesto a usted encargado. Porque yo sé que usted es un hombre exigente. Que a usted le tienen bastante temor los trabajadores. Porque si usted no le ordena nada, ellos no hacen nada. Pero me gusta así como su manera de cómo los cuña trabajando los muchachos. Sí. ¿No me da algo conocido? No hombre, hasta la fecha no lo conozco. ¡Vos sos anacleto! Por eso me extraña. Me siento sorprendido, pues. Y entonces yo estaba esperando, digamos, al hijo del patrón. Y... Pues... Estoy todo confundido, pues. Hasta la fecha me parece como que si no fuera. Pues la verdad... Anacleto. Yo soy Anacleto, el propio hijo del propio su patrón. Pues la verdad, este... Pues usted me despidió, pues. Pero al parecer me gustó la acción. Porque la verdad, usted estaba cumpliendo con su deber. Pero... Usted la acanteó porque no me pidió ninguna explicación. Los muchachos con los que estábamos trabajando. Imagínense, me hicieron trabajar a mí todo el día. Y... Y luego... Me... Me maltrataron. Me ultrajaron como que ellos quisieron. Me agarraron como... Trapito. Para trapear. Y... Mire que después... Y ustedes... ¿Se acuerdan que llevo la sandilla, verdad? Sí. Ni me dejaron que agarrara la sandilla. Después de eso, ustedes se fue de vuelta, va. De ahí... Se quisieron hacer como camaradas míos. Pero al parecer me tendieron una trampa. Me dijeron que... Con una bailadita ahí... Que podía conseguir mujeres así en... En Facebook. No sé en qué fue. Pero la verdad que me tendieron una trampa. Pues... Yo pues... Lo hice ignorantemente pues acá, lo verdad. Porque... Digamos que yo estoy cumpliendo con mi deber. Que trabajen... Los muchachos. Porque el deber mío es... Que a mí me están pagando por... Porque les ordenen los trabajos. Y... Y que yo ando encima de los trabajos. Porque si ellos... Digamos... No trabajan... A mí me echan la culpa. Entonces... Pero como ellos me enseñaron... El video... Que estaba bailando... Yo... Con todo gusto... Yo por eso lo saqué. Porque... Digamos si no... A mí me hubieran quitado el trabajo también. Sí, está bien. Ajá. Así que... Va a disculpar, pero... Vamos a ir a ver los mozos por ahí. Sí, este... Como les dije... Pues... Me... Me trataron mal... Este... Pero la verdad... Por eso mi papá me encargo... Que viniera aquí. Aunque él me había mandado más antes... Porque quería saber... Qué clase de gente... Tenía trabajando él. Pero al parecer... Yo me di cuenta de todo... Pero... Usted se portó bien conmigo, don Berner. Me gustó esa acción. Así es que... Con usted no tengo ningún remordimiento. Y ahorita... Vamos a ir a donde están los trabajadores... A ver qué tal... Qué es lo que están haciendo. Sí, pues... Digamos que el deber mío así es... Sí. Para cumplir... Las ordenes de trabajo... ¿Me entiendes? Así que... Vamos a ir allá... A visitarlo... A ver cómo está el trabajo ahí... Porque ya les expliqué a ellos... Que ellos... Digamos que ellos están... Pero... Jugando... A todo... Están jugando... Están matándose... Trabajando... Porque... Lo están esperando a usted. Sí... Ya me imagino... Ajá... Así que... Vamos a ir a ver entonces... A ver qué trabajo... Porque... Dijeron que cuando usted llegara... Ya iban a tener hecho todo el trabajo... De acuerdo... Vamos a ir entonces... Vamos a ir a ver qué tal... Don Berner... ¿Quiere ver usted qué clase de gente... Tiene trabajando ahí? Ajá... Vale... Vamos a ir calladito... Para observar... Que no están trabajando ahí... Ya va a ver... Porque yo... Cuando anduve trabajando con ellos... Allí me di cuenta... Yo... Todos... La clase de gente que tenía trabajando... Pero para usted... Para que se engañe... Vamos a ir calladito... Vamos a ir a observar... Que están... Son los bolos que están haciendo... Son los bolos que están haciendo... Son los bolos que están haciendo... Son los bolos... Son los bolos... Son los bolos... Son los bolos... Como están bien apanados... En el trabajo... Ellos lo que tienen... Que me engañen... Cuando me estoy... Que me engañen... a llegar. Siempre que he llegado al trabajo, yo siempre los he hallado trabajando. Y cuando me voy, ellos siempre que andan trabajando, dicen que están en sus labores bien perfectos, pero ellos les digamos que es que me dirigían a mí. Sí, los quería hallar. El patrón, el patrón. Si sienten, sigan jugando, ya los hallamos aquí con la masa en la mano. No patrón, nosotros no queríamos pagar el tiempo, ya está cansado patrón, siquiera. Mire todo lo que hemos hecho. Sí, mire, vení, se echaron a ver qué es lo que han hecho. Andando tres varones, supuestamente, dicen que es un bueno para trabajar, pero no vienen para nada. Miren el pedacito que han chateado, no hombre, Dios. Permítanme que me están llamando. Aló, buenas, papá. Sí, hombre, aquí estamos ya, aquí en el trabajo. Sí, mire que estos trabajadores que habíamos contratado, fíjense que no sirven para nada. Yo creo que los vamos a despedir a todos. Sí, aquí está don Berna también. Te lo paso. Bueno. Hola, se me cae la cara de vergüenza porque digamos que yo ya le había dicho al hijo suyo que estaban trabajando, sudando, haciéndole con todo porque yo ya les había contado que iba a venir él y tenía que tener bien limpio todo este potero porque él aquí iba a venir a inspeccionarlos a ver qué tal, cómo trabajan. Y los viene a hallar jugando naipe. Así es que, pues, yo estoy cabal como quien dice, este, avergonzado. Se me cae la cara de vergüenza pues en ver los que los halló jugando naipe. Así es que va a perdonar, pero vamos a tener que cortar esto, esta gente. Vamos a tener que poner otra gente nueva a trabajar porque aquí ya vino Anacleto, no lo conocía yo. ¿Tú? Sí, tal vez me conocen ellos. Él es el patrón, el patrón. Él es el hijo del, digamos, el hijo del patrón. Pero tenemos familia, necesitamos el trabajo. Tengo cinco hijos. Por favor, don Anacleto, por favor, no los despidan. Acuérdese que tengo cinco hijos que mantener, mi familia, por más que todo. Por favor, ¿saben qué? Están estafando a mi papá y pues la verdad. No, don Anacleto. Él me mandó a mí a inspeccionar el trabajo en aquellos días que ustedes me trataron súper mal. Entonces, yo lo que quería era confirmar porque don Berna me despidió. Él tomó una buena acción, pero ustedes la cantearon porque engañaron a don Berna. Y don Berna ni quiero una explicación me pidió. Pero así que lo sentimos por ustedes, pero se quedan sin trabajo. No, por favor, no, no lo agradecemos. Por favor, sí, por favor. Considérselo, por favor. Lo vamos a pasar bien de aquí en Galán. No lo vamos a volver a hacer. Esto no va a volver a pasar. Por favor. ¿Qué dice usted, don Berna? ¿Nos corremos? La palabra está en usted. Por favor, don Berna, dígale. Por favor, no, no. Tenemos familia. Tengo siete hijos que manteneron. José Francisco Amarilla. Yo soy. De verdad los va a correr, patrón. No, de mentira. Fíjate que aquí nosotros no venimos a jugar. Tome. Tome. Y para su día. Perdóneme, por favor. Tengo muchos hijos. Perdóneme. ¿Qué le voy a decir a mi esposa? Lo hubieran pensado antes, así que lo siento mucho por ustedes. Dígale que por favor me dé el empleo de nuevo. Si Duane y Ernesto. Yo no puedo hacer nada en ese caso. Y de verdad los va a correr por patrón. Tengo siete hijos. Ustedes saben de que un trabajo se respeta. Vaya, ustedes hubieran puesto a pensar de que por sus hijos hubieran puesto les gana el trabajo. Pero imagínense, aquí los vengo allá jugando. Aquella vez que fui a trabajar con ustedes me trataron mal y solo sentado pasaron. No, pero no sabíamos, patrón. Sí, patrón. Por favor. Me voy a trabajar por mitad de sueldo, patrón. Pero no me despido. Piensen en nuestros hijos, patrón. No piensen en nosotros. Por ahí vayan a buscar otro trabajo. Tal vez encuentran otro trabajo mejor. Así que nosotros, le voy a decir así sinceramente. Estafaron a mi papá mucho tiempo. Por eso mi papá me mandó aquí y me encargó la hacienda por varios tiempos ahorita. Así que yo durante mi mandato a ustedes no los quiero ver aquí. Al no ser que yo me vaya de aquí y Don Berna quede otra vuelta de encargado propio él. Él va a decidir si les da trabajo a ustedes de vuelta o él va a decidir. Así que lo siento mucho por ustedes. Así que ahorita me agarran todas sus cositas que no los quiero volver a ver ahorita. Aquí mi papá le mandó una manzana. Ahí está. Ahí comas, se la quédense con esa planta. Ahí comas, se la quédense con esa planta. Ustedes lo han echado. Vámonos mejor. Ahí que le quedes en ahí porque lo comas. Ahí está. Vamos, Lulia. Bien fregado. Al otro lado vamos a ir a buscar trabajo. Ya vamos a ver. Lo tratamos bien más. Si, si, lo tratamos más. Si, nosotros no sabíamos. Vamos a buscar el trabajo. Ay, Dios mío. ¿Cómo voy a estar contando aquí? ¿Qué le voy a decir también? ¿Cómo? Yo también. ¿Qué le voy a decir? Son de Ohραíme. ¡Istilo de ow classroom! ¿Cómo voy a decir? Tenga en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.